La Fiscalía logró que un juez de control de garantías privara de la libertad en establecimiento carcelario a Luis Octavio Diosa Acevedo como presunto autor del delito de homicidio agravado, al cual no se allanó. Los hechos ocurrieron el 7 de agosto del 2021 en la Carrera 27 con calle 32 en el barrio Jardín de Cali, Valle del Cauca, donde el asegurado sostuvo una fuerte discusión con Jordán Andrés Otero García, que derribó en una riña. De acuerdo con la indagación, Diosa Acevedo habría atacado con un arma cortopunzante a la víctima, quien a pesar de haber sido trasladada a un hospital murió por la gravedad de las heridas recibidas. El presunto agresor, quien en el momento emprendió la fuga, fue capturado mediante orden judicial en vía pública por agentes de la Policía Nacional.